nacional, ocasionando heridas a agentes de seguridad. La Salva Escalante tiene el reporte. Aunque de acuerdo a lo informado por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, existió una intencionalidad de parte del conductor que se estrelló contra la puerta de la Casa de Gobierno, ubicada en la Avenida México, dejando daños humanos y materiales, de acuerdo a juristas consultados por este medio, habría que evaluar varios detalles. Una de las variables a tomar en cuenta sería determinar si la persona acusada está en pleno uso de sus facultades mentales o si estaba bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Hay que ver qué poseía si estaba en estado de embriaguez, si estaba bajo los efectos de una sustancia prohibida, pero eso es un accidente de tránsito. Ahí no se puede darle otra calificación jurídica. Es una persona que yo entiendo que debe ser examinado por un psiquiatra, psicólogo, para determinar cuáles son sus condiciones, cuáles son sus condiciones en la actualidad. A ver si está en pleno uso de Exactamente, a ver si está en pleno uso de sus facultades. En el caso menos gravoso, pudiera ser acusado de violar la ley de tránsito o daños a la propiedad enfrentando una pena menor. En cambio, si se determina que John Raymond Durán Villar, tal como afirma el gobierno, lo hizo de manera intencional, sería procesado por atentado contra la seguridad nacional, la vida del presidente, o hasta terrorismo, pudiendo enfrentar penas de entre 30 y 40 años de cárcel. Si lo hizo de manera intencional, invistiendo, eso es un atentado a la seguridad nacional. Recuerden que no estamos hablando de una persona común y corriente, el presidente de la república. El código penal dominicano plantea un tipo de sanción distinta de que si fuera un ciudadano común cuando se atenta contra el presidente de la república. y es que eso se puede considerar como un atentado. Y los atentados en este país, tanto cuando se le hace al metro de transporte, como se le hace a un monumento como es el palacio presidencial, es decir, que son un símbolo que hay que respetar en este país. En esas atenciones entendemos que si la persona se demuestra que estaba bajo su cabal, es decir, una persona que goza de conocimiento, de que no un enajenado mental, entonces será sometido a la acción de la justicia. De acuerdo a lo informado por el vocero de la presidencia, en el hecho resultaron gravemente heridos el sargento Wester Jiménez Hernández y el raso Erick Castillo Tejeda, pertenecientes al ejército de la república dominicana, y quienes estaban de servicio en dicha puerta. Al momento del incidente, el presidente de la república no se encontraba en palacio. Aunque este equipo intentó tomar imágenes de apoyo sobre los daños a la infraestructura, la guardia presidencial lo impidió bajo el argumento de que es un hecho que todavía se investiga. Rosalba Escalante, EN Televisión.